Dio inicio el primer Encuentro Estatal de las Artes Jalapa 2018, que tiene como finalidad presentar el trabajo de diferentes solistas y agrupaciones independientes en música, teatro y danza, para dar a conocer sus propuestas escénicas y así poder proyectarse a nivel nacional e internacional. Es muy necesario el encuentro, tanto desde lo humano como para después hablar de lo artístico. Es de aplaudir estas instancias donde desde otros estados o de otros países podemos encontrarnos y organizarnos, o sea, no solo desde la promoción artística, sino desde el desarrollo, digamos, de lo que es el arte contemporáneo. Lo más importante y más interesante para ayudar y para impulsar las artes escénicas es que haya circulación. Y este tipo de actividades apuntan precisamente a eso, a la posibilidad de una circulación. Me parece interesante la gente que está, es el primero y realmente aplaudo la propuesta del IBEC. Con la presencia de 22 promotores culturales, tanto del país como del extranjero, al frente de grandes festivales, coincidieron en la importancia de la gestión artística para el impulso de la industria cultural. Pensamos en cómo hacerla circular, en cómo generar un mercado. Hablamos de temas dificilísimos, pero si esa obra coreográfica interdisciplinaria o de teatro, de música, circula, genera un mercado. Entonces tenemos que pensar en que tiene que haber alguien que se ocupe de darle vida a eso, que es además una vida laboral, después de la obra creada. En el área de la música se saben vender mejor. El área del teatro es la que más, a los teatreros es a quienes más trabajo les cuesta venderse y aceptar que hacen parte de la industria. Que no es solamente, eso no quiere decir que estemos disminuyendo su calidad artística o rebajándolos a una cosa comercial. No, no necesariamente, no. Yo creo que el trabajo cultural hay que respetarlo, pero también hay que aceptar que vivimos en un mundo globalizado y que la única manera de poder confrontar tu trabajo es que haya redes de circulación y esas redes de circulación significa comercializar. El evento es organizado por el Instituto Veracruzano de la Cultura, con el apoyo del British Council y la Secretaría de Cultura. Dentro de las actividades también se llevaron a cabo un programa de conversatorios con los temas, los centros culturales como pilares de la gestión artística y la gestión nacional de la danza contemporánea. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.